Hola a todas y muchas gracias por conectarse hoy. Me llamo Silvia Gandara, soy parte del equipo de recursos humanos de Etsy y estoy feliz de representar a nuestra empresa en este maravilloso foro donde mujeres desarrolladoras tienen la oportunidad de crecer y apoyarse unas a otras. Para aquellas que aún no conocen Etsy, somos el mercado global en línea para productos únicos y creativos. Nuestra misión como empresa es mantener el comercio humano y nuestra plataforma conecta a una comunidad de vendedores con millones de compradores que buscan una alternativa, algo especial con un toque humano. Nosotros empezamos nuestra expansión a México en 2021 y estamos a punto de abrir nuestra oficina física en la Ciudad de México. que va a estar liderada por nuestra directora general para México, que es una mujer extraordinaria, se llama Rajna Kumar y recientemente fue nombrada una de las mujeres en tecnología más influyentes para 2022. Estamos aprovechando su liderazgo y experiencia porque hemos establecido metas muy ambiciosas para la diversidad de género para nuestra oficina en México. Nuestro objetivo es tener el doble del promedio de representación femenina en la industria en los próximos años. En México, como sabemos, solo 3 de cada 10 profesionistas de carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como carreras STEM, son mujeres. Si bien estas cifras han ido mejorando en los últimos años, seguimos estando muy lejos de la representación que queremos. Por eso nosotros estamos buscando tener impacto mucho más allá de las personas que decían trabajar con nosotros. Estamos formando alianzas con organizaciones y bootcamps enfocados en mujeres para apoyar a quienes desean iniciarse en la industria de tecnología a través de becas y otro tipo de iniciativas. Me gustaría aprovechar la oportunidad para compartirles cómo es trabajar en Etsy. Estoy totalmente convencida que es de los mejores lugares para trabajar, no solo para mujeres, sino para cualquier persona que decida unirse a nuestra misión. Una de las cosas más emocionantes de trabajar para Etsy es que tu impacto aquí puede ser muy grande. Somos lo suficientemente grandes como empresa para que tengas desafíos muy complejos y significativos, pero lo suficientemente chicos como para que puedas tener un impacto muy visible. Y realmente es muy gratificante ver cuando tu trabajo marca una verdadera diferencia en la vida de las personas. Algo importante que tienen que saber sobre nosotros es que como empresa siempre nos esforzamos por lograr cambios económicos, sociales y ambientales positivos en el mundo. Desde abogar por políticas públicas que benefician emprendedores y emprendedoras, brindar apoyo a nuestras vendedoras cuando ocurre algún desastre, hasta ser una empresa neutral en carbono y la primera en el mundo en compensar el impacto de todos nuestros envíos. Y así como nuestra misión es mantener el comercio humano, tenemos la misma filosofía cuando se trata de recursos humanos. Por eso, la flexibilidad es parte central de nuestra forma de trabajar. Nosotros sabemos y creo que para estas alturas ya todo mundo sabe que nuestra gente puede tener un alto rendimiento donde quiera que trabaje. Y por eso ofrecemos tres modos de trabajo diferentes para satisfacer la variedad de necesidades y preferencias de nuestro equipo. Nuestra modalidad default es la flexible. Esta te da la posibilidad de trabajar de forma remota con mayor frecuencia visitando la oficina al menos cuatro veces al mes. Algunas personas eligen la segunda modalidad que es la modalidad remota. Y de acuerdo con su rol y función, nuestro equipo puede tener oportunidad de trabajar de forma remota desde cualquier lugar de México. La última modalidad es la modalidad basada en la oficina. Las oficinas de Etsy en la Ciudad de México, como les decía, están a punto de abrir y van a estar increíbles. Va a haber comida, eventos, podemos llevar a las mascotas. Así es que también mucha gente elige ir a trabajar a la oficina cuatro o cinco días de la semana. Aparte de estas tres modalidades, cualquiera de nuestros empleados puede participar en lo que llamamos 30 días desde donde quieras. Esta oferta nos brinda a todos la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, puedes estar en el Caribe. Si te puedes ir al Caribe por 30 días y quieres trabajar desde ahí, puedes hacerlo. Por otra parte, estamos convencidos totalmente de que el mejor trabajo viene de personas felices y que tienen una oportunidad de tener una vida balanceada. Por eso, nuestros beneficios son de los mejores del mercado. Aparte de los importantes como seguro de gastos de médicos mayores, fondo de ahorro, vales de despensa y un aguinaldo bastante generoso, estoy muy orgullosa de poder compartir algunas de las cosas que ofrecemos. Ofrecemos 26 semanas de licencia de paternidad pagada al 100% independientemente del género y aplica tanto para nacimiento como para adopción. Ofrecemos un bono muy sustancial enfocado en bienestar que cada quien puede usar para reembolsar artículos como libros, masajes, el gimnasio o hasta una membresía de Spotify. Ofrecemos acceso a terapia y a coaching hasta 20 sesiones gratuitas por año. Tenemos días de ausencia por enfermedad ilimitados para poder cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias cuando lo necesitemos. También reembolsamos gastos relacionados al cuidado de menores y adultos mayores cuando hay imprevistos. Por ejemplo, si cierra la escuela de tus hijos por COVID o por alguna otra circunstancia, incluso en las vacaciones de la escuela, podemos reembolsarte por el costo de una niñera o incluso si algún familiar tuyo les está ayudando en ese momento a cuidar de los niños, de todas maneras se les hace un reembolso. Podría seguir contándoles de muchos más beneficios, pero por tiempo ya solo mencionaré uno más. Es nuestro mes sabático. Todos los empleados tenemos derecho a tomarnos un mes sabático totalmente pagado cuando cumplimos 5 años de empleo con Etsy. Esta es solo una pequeña parte de lo que hace trabajar en Etsy tan increíble. Yo les puedo decir que en mi experiencia lo mejor de todo es la gente tan talentosa con la que tengo oportunidad de trabajar. Y no solo talentosa, sino son... Vivimos un ambiente súper amable y no solo de respeto, sino de mucha, mucha diversión. Eso es muy importante para mí. Tenemos muchas vacantes en México. Como les decía, estamos empezando y no vamos a parar. Siempre estamos buscando talento. Y pueden explorar en nuestro sitio web todas las posibilidades que hay abiertas para venir con nosotros. Muchas gracias por el espacio y sigamos en contacto. Gracias.